Miren que hermoso mi país, amigo, los mil caminos que yo recorrí Si a ustedes ofrecen mirar para afuera, mucho más lindo lo que tiene aquí Miren que lindo lo que tiene aquí, ya le mostramos lo que tiene aquí Miren que lindo lo que tiene aquí, ya le mostramos lo que tiene aquí Miren, disfruta y recorramos juntos lo que el paísito tiene para ver Cierras y ríos, montes y llanuras, todo Uruguay se mira en BTB Miren que lindo lo que tiene aquí, todo Uruguay late por BTB Miren que lindo lo que tiene aquí, todo Uruguay solo por BTB ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa de Todo Uruguay Con una realmente preciosa recorrida que vamos a tener en el día de hoy Con algunos trabajos que francamente yo catalogaría como de insólitos Por ejemplo, con el que vamos a comenzar Vamos a ir al departamento de Florida, más precisamente a Cazupá De la mano del informe que nos trae Jorge Zavala Yo nunca había visto esculturas, pero más que esculturas Una verdadera artesanía hecha con motosierras Uno cuando ve el implemento, la herramienta motosierra Bueno, evidentemente imagina que para realizar un trabajo delicado Hay que tener un dominio total y absoluto Pero además se imagina algo más viento Nada más alejado de la realidad Lo que vamos a ver que sucedió en Cazupá Realmente es digno del mayor elogio Muchas gracias, el abrazo grande para todos Como siempre estamos comunicados Gracias a la tecnología 5G de Antel Y los móviles de última generación de Motorola Hoy los convoco para compartir con ustedes Una actividad que no es tradicional en nuestro país Porque Cazupá se transformó en el epicentro del arte y la creatividad Con la celebración del primer encuentro internacional de arte en motosierra Que convocó a artistas de Argentina, de Brasil y también de Uruguay La intención de estos artistas es, bueno, tallar figuras en maderas Representativas de la fauna local Hace unos 7 años que estoy en madera Hago escultura en otros materiales de hace mucho tiempo atrás ¿Te gusta? ¿Lo haces por hobby? Arrancó como un hobby y después de ir conociendo gente del ambiente Es un poco más profesional Pero es una pasión, la verdad O sea, es una técnica difícil, ¿no? No habitual, ¿no? Que se utiliza en nuestro país No, es un movimiento que viene creciendo por suerte Hace poco tiempo que se hace acá en Uruguay relativamente Hace unos cuantos años, pero poco Pero viene creciendo, cada vez hay más encuentros Y viene gente de todos lados, eso es muy importante Vengo de Adelia María, Córdoba, República Argentina ¿Hace mucho que te dedicaste a este tipo de actividad? Cuatro años más o menos, pos pandemia, fin de pandemia, pos pandemia, por ahí Por ahí estamos Pero veo que aprendiste rápido, porque bueno Los trabajos que se están haciendo son increíbles Y muchas horas, muchas horas, muchas horas Mucho error, mucho error, mucho error Hasta que se siguen teniendo, pero menos Se va puliendo, digamos, el trabajo, ¿no? Se va puliendo el trabajo, sí Es prueba de error como... Como alguna vez se dijo por ahí Y bueno, sí, te vas haciendo de experiencia Y van saliendo los trabajos cada vez mejor, más puliditos ¿Vivís de esto también? También vivo de esto, sí También vivo de esto Tengo un taller, hago algo de metalúrgica también Y electricidad, pero bueno Como estamos hoy, todo suma A principios de los 90, la escultura Un poquito antes, ya en los 80 Como incursionando en la plástica en general En pintura Pero después, al principio de la década de los 90 Ya me dediqué pura y exclusivamente a la escultura Es difícil trabajar en madera con motosierra, ¿no? En realidad yo trabajo con cualquier material Básicamente me gusta mucho la piedra Arranqué con hierro Bronce Y la madera es algo que no hace tantos años Que la estoy trabajando en ella Y los códigos del proceso son similares hoy por hoy Con las máquinas que hay Son bastante parecidos a O tienen hilos conductores con cualquier otro material Ya sea con la piedra, básicamente ¿Qué pasa? Acá el elemento básico es la motosierra Porque desbasta rápido Pero luego uno tiene que trabajar o con discos O con escofinas eléctricas Para las terminaciones, digamos Para las terminaciones y detalles, muchos detalles Creo que estás con un delfín ahora Ahora con un delfín sí Que yo me crié ahí contra el río de la Plata Y nos criamos viendo delfines toninas Hoy por hoy se ve muy poquito Porque desde que los chinos arrasan Tiran las redes Matan Porque lo sacan sin querer Y no sé si querer o queriendo Y han desaparecido Capaz que también incide que no haya tanta alimentación No lo sé Pero han desaparecido Pero yo lo cierto que me crié con ellas continuamente Uno miraba al río Y abrió la plata Y veía las toninas para un lado Para el otro Para un lado Para el otro Yo soy brasileño De Porto Alegre Y Rio Grande do Sul Veo que estás diseñando ¿Es un yandú? Yandú, eso ¿Lleva mucho laburo? Se tiene ahora los acabamientos Y detallesitos Solamente Creo que hasta mañana Está finalizado El tema de este encuentro Es los animales Altóquinos Del Uruguay Y yo Parece algo indígena Me inspiró a hacer la ave Sí, yo desde siempre Desde muy chico Tuve estudios vinculados a las artes plásticas Hasta que me perfeccioné en escultura Ya en la adolescencia Y cursé distintas escuelas de bellas artes Y profesores especializados en distintas técnicas también Esto es diferente Trabajar con motosierra de madera Distinto, ¿no? A la escultura tradicional Sí, es un tipo de escultura Que, bueno, se hace en un ambiente exterior Digamos, con materiales nobles Muchas veces las tormentas se caen Troncos de árboles Se caen los árboles Y bueno, se aprovechan los árboles caídos en las tormentas Para hacer escultura, por ejemplo La actividad se desarrolló en el predio Ubicado junto a las letras identificativas de Cazupá En el kilómetro 110 de la ruta número 7 Tanto residentes como visitantes Disfrutaron y observaron en vivo El trabajo artístico de más de 20 escultores con motosierras El evento contó con el apoyo del municipio local Y además de la intendencia departamental Y fue organizado por el grupo de los murales de Cazupá La temática estuvo basada en un parque zoológico del futuro Que será inaugurado a fines de este año 2024 Artistas de primer nivel que nos están dejando una cantidad de esculturas Esto, el motivo real de todo esto Es la creación de este zoológico del futuro de Cazupá A eso es a lo que vamos y apostamos Este es un primer paso con este encuentro Que digo que es este encuentro de arte, de cultura realmente Lo dicho, todo esto formará parte de un zoológico Entre comillas, obviamente De un proyecto en el que allí las esculturas van a quedar Pero francamente imágenes increíbles Y una artesanía Un tipo de escultura que yo debo reconocer Desconocía absolutamente Si uno ha visto esculturas talladas de todo tipo En madera, artesanías fantásticas Pero utilizar como elemento la motosierra Realmente es un hecho que por lo menos a nosotros nos resultó curioso Seguimos con propuestas para Semana de Turismo Por si alguno todavía no se decidió O a último momento se decide Venimos con una que no sé si es tan conocida Pero es muy atractiva en el departamento de Soriano